¡No sé! ¡Qué pasa! ¡Está listo! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Con esto se sabe de nada? Lo pende y en el aire las avez ¿No haría que haría yo sin tu inspiración? Sin tu idea Sin tu imaginación, no vea lo que a veces me resuelve Cuando mi cabeza se revuelve Cuando te corto Te lio, te fumo y te disuelve Sin el viento Yo me dio ya lo que me devuelve Como una especie de resentimiento Que envuelve en esta superficie No calculo el movimiento de la mente Tal vez que me sienta el ag transported La gente solo por fumarte, no sea descente Ay María que me pierdes, ay María que no dejas que recuerde Ay María que no dejaré que te vayas Con esos hombres de verde que me vienen a registrar Que solo por tenerte 300 euros Se quieren administrar el gobierno del infierno El consumo eterno de cada uno en primavera, verano, tono, invierno De cada costo municipal o civil, una vida de desinferno Soy el que se portamos mal, soy el vil, en la calle soy interno Ya no existe el hombre gentil, enamorado y tierno Porque los padres de la tía no me quieren como yernos Quieren que entrar en nuestra casa y olernos Los parques de la forma, no quieren que vernos Soy el que a la ley le pone los pernos No digo nada, que luego todo se sabe en el mar Los prende y en el aire, la ave, yo no digo nada Que luego todo se sabe en el mar Los prende y en el aire, la ave, yo no digo nada Y luego no se sabe en el mar, no pende en el aire la jave, y yo no tengo nada Y luego no se sabe en el mar, no pende en el aire la jave, y yo no tengo nada